Debo confesar que este año no traigo conmigo las expectativas y las esperanzas con las que me presenté en las cuatro ocasiones anteriores en las que cumplí con este compromiso institucional. Esas expectativas que nos llevaron a planificar y concretar obras, programas de gestión que apuntaran a un desarrollo integral de nuestra comunidad, donde la prioridad fueran los vecinos y vecinas de Treverin y los Paracas. Es cierto que no pudimos cumplir con todo lo previsto. Como ustedes saben, los tiempos administrativos de cualquier gestión nacional no se condicen con los tiempos de las necesidades de la población de los pueblos más alejados del centro político administrativo de nuestro país. Por ello, nos ocupamos de sostener de manera permanente las gestiones ante cada Ministerio Nacional durante el mandato del presidente Alberto Fernández. A veces las respuestas se demoraban, pero finalmente se fueron concretando. Pero hoy, aquellas puertas se cerraron, afectando a nuestro pueblo. Por ejemplo, mencionemos en el que, para mí, es uno de los sistemas más importantes las viviendas familiares. Las políticas implementadas por Nación desde el 2019 al 2023 y las gestiones encabezadas por este Intendente y responsable de cada Secretaría con sus equipos técnicos, nos permitieron dar respuesta a través de programas como Ayudas Urgentes, con el que llegamos a familias del casco urbano, los parágenes, sectores rurales, incluso del Parque Nacional Los Alerza. En total, fueron más de 150 familias las que accedieron a poder reparar, abrigar y ampliar sus viviendas. El hoy concejal Livio Espinosa, por entonces Secretario de Desarrollo Social, puede dar fe del impacto positivo de este programa en las familias que pudieron afrontar de mejor manera los duros inviernos. Lo que se percibió en el área social de nuestro municipio con una notable disminución en el pedido de ayudas en chapas, nylon, etc. Este programa, desde la asunción de Javier Milei, dejó de existir. De la misma manera, no solo que no se generó ningún nuevo plan de vivienda, sino que se canceló el de las 35 casas que tienen construidas sus bases, que nos exigió la devolución del adelanto de las 20 viviendas de la licitación y contrato firmado por los de los cipreses, y se archivó el plan de 20 viviendas para el día escolar. Nuestro objetivo era el de repetir lo que pudimos hacer con las viviendas de Lago Rosal de Sierra Colorado, donde con fondos del Estado Nacional pudimos entregar 20 casas a familias de esa comunidad ancestral. También pudimos mejorar las viviendas del complejo habitacional Enrique Escoi, que conocemos como las casitas tuteladas, y que nos permite albergar a personas de la tercera edad que, sin un Estado presente, difícilmente tendrían dónde vivir en condiciones dignas. Hoy, pensar en este tipo de inversiones resulta casi utópico. También se nos dejó de enviar los fondos correspondientes a obras como los pluviales y pocas expectativas tenemos en torno a que, en fin, podamos construir la sala de faena porcina que estaba en etapa previa a licitación. Misma suerte corre la planta de transferencia de residuos, tan necesaria para poder mejorar el servicio de recolección de residuos, y que hoy duerme en alguna oficina del Ministerio de Ambiente de Nación, o la repavimentación de la Ruta 259 Tramo Esquel, ni hablar de la pavimentación de la Ruta 259 Tramo Trevely Limited Internacional Futalefú, que veníamos empujando firmemente, logrando avanzar con el financiamiento del proyecto ejecutivo, que también ha sufrido las consecuencias de esta motosierra del neoliberalismo. No se trata sólo del cemento, porque la obra pública también motoriza el empleo, genera movimiento de recursos en el sector comercial y mejora la calidad de vida del conjunto. El discurso falaz que se elimina a la obra pública para evitar la corrupción demuestra lo básico del argumento de la derecha. Lo que en realidad se está haciendo es una transferencia de fondos de lo público a lo privado. Me corrijo. Se transfieren los recursos del pueblo hacia los sectores más poderosos del mercado financiero internacional. En Argentina, lo único que quedará privado es que el pueblo argentino la posibilidad de vivir dignamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.